Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mariel, bienvenidos a mi canal, hoy estamos de paseo en un huerto de calabazas, miren es un día familiar, la estamos pasando súper lindo, el clima está bonito, no está ni muy caliente ni muy frío, estamos disfrutando del solcito y espero que nos acompañen en este vídeo. ¡Como uno, mamá! ¡Uy, tiene largo! Parece su colita, ¿no, mi amor? ¡Te parece su colita! ¡Uh-huh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos pasándola súper lindo, el clima está hermoso, no está muy caliente ni muy frío. Y por acá es un lindo lugar para hacer de todo, especialmente para los niños. Zaku lo está pasando súper lindo y nosotros también. Ya están las abejitas y se han ido por allá. Zaku está esperando porque nos vamos a ir a pasear en un tren de abejitas. Este lugar es un lugar donde se viene a recoger manzanas y también hay animales. Hemos visto a los chivos, a los amiguitos. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto pavos reales, gansos, patos. Hay de todo. Es un lugar bonito para pasarlo en familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Nos vamos a pasear en el tren de las abejas! ¡Si! ¡No Like!! Repos parece que en el tren es un horror. ¡Oh, no pues así! Y Iv hiciste ahora lo que se y fue. y para acá ok tú tú hasta el chupón mira papá mira papá vas a saludar a papá y 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 vamos a entrar al laberinto de maíz espero que no nos perdamos felizmente estamos preparados acá está el mapa el laberinto de los piratas el laberinto de los piratas el laberinto y 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 en busca de papá y lo encontramos no se pudo esconder por mucho tiempo no se pudo esconder por mucho tiempo no se pudo esconder por mucho tiempo y y y papá se está escapando y 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 Estamos encontrando maíces. ¡Wow! Bueno, hoy nosotros estamos pretendiendo que somos gatitos. Y así que estamos en un laberinto. Gatitos en un laberinto. ¡Yuhuu! A ver si logramos salir. Estamos buscando a papá y miren, allá lo encontramos. Estamos buscando para un camino que nos dé. Porque hay una vista del lago. A ver si lo encontramos. ¡Bien! Lo hicimos y llegamos. Allá está el lago. ¡Bien! El guía dice que estamos perdidos. ¡Oh yeah! We got a long way to go to get out now. Llegamos a nuestra veta, pero no... So you want to go out or you want to walk around more? A ver, vamos a ver dónde está la salida. Porque los helados... Bueno, I know where the salida is. The salida is back that way, over the bridge. ¿Do you want to go back in this way that's just a walk around? Or you want to go back to the salida, as you put it? A la salida para ir a comer los ricos helados. Que me están llamando. ¡Mmm! ¿No? Helados, allá vamos. Ahora nos toca subir. Unas hermosas florcitas. ¡Yay! Lo hicimos. Llegamos a la salida. Fue divertido. Although we're leading through the entrance. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listos para el helado! ¡Ja, ja, ja! A Zachary no le gusta el helado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, no se olviden de darnos un me gusta, compartan con sus familiares y amigos, suscríbanse si aún no lo han hecho. También síganos en las redes sociales en Facebook, Instagram como Rahuda Beagle y Warmy Unique. Y nos vemos el próximo video. Hasta pronto.